Última válida para el cinto y seis, el juez observa partida mala. Para Millens Liu quedó eliminada en la partida, no, la número once quedó eliminada en la partida, la llegó a Berlinetta, esta quedó eliminada a Berlinetta en la partida. Millens Liu viene a la punta, ataca Alec Grey, también trata de meterse en la pelea, la llega Wonder Woman, luego lo está haciendo por la parte exterior de la cancha avanzando, el ejemplar Princess G, también estresa, trata de meterse en la pelea. Van a cubrir así los primeros 400 metros, hay pelea por el primer lugar, está Wonder Woman tratando de dominar la carrera, lo hace Wonder Woman, mientras tanto está atacando, miren, es Liu por fuera, en el tercero corre la llegó a Alec Grey, pegadita a la baranda, luego trata de aproximarse Alejandra, Sofía, enseguida viene mejorando por la parte interior, la llegó a Minta, otra que mejor es de Kardashian cuando vienen a la última curva, entran en la recta, viene al Wonder Woman, Alec Grey por la parte interior, vienen a pelear por el primer lugar, Alec Grey, el uno viene pasando a dominar la carrera, Alec Grey se viene a la punta, mientras tanto Wonder Woman corre en el tercero, miren, es Liu está en el cuarto, Alejandro Sofía viene para el quinto, Alec Grey está dominando la carrera, Alec Grey de número uno, vuelve a la pelea Wonder Woman por la parte exterior, Alec Grey adelante con el pocho, el uno, y les ganó Alec Grey por cabeza, segunda llegó la número seis, Wonder Woman, tercera de Alejandro Sofía, cuarta de la yegua de Kardashian, el quinto para Miren's Liu, luego está arribando el ejemplar Estreza junto con Puglia, enseguida Berlinetta, la yegua, la yegua a Minta, luego está arribando Aitana y el último lugar para el siete princes Chichi.